Vamos a contarles ahora que un joven de 19 años fue asesinado de un balazo por resistirse presuntamente al robo de su celular en la cuadra 28 de la avenida universitaria Los Olivos. Qué lamentable, sinceramente. El Ministerio Público informó que la víctima ha sido identificada como Gerson Jafet Quintana Ferreñán. Minutos después del crimen, policías y serenos del distrito capturaron a uno de los presuntos delincuentes, a uno de los presuntos asesinos. Los fiscales verificaron la escena del crimen y se dispuso la inspección técnico-policial para recabar el registro de las cámaras de seguridad y testigos también que hayan presenciado el hecho, declaración de familiares directos y el análisis de los casquillos de bala para la homologación. Qué bueno realmente que hayan podido capturar a uno de los presuntos asesinos.